Esta canción va dedicada para toda mi gente que busca trabajo Porque así de dura está la vida Qué cosas tan tristes que tiene la vida La plata no alcanza ni para comida Con la situación que estamos viviendo Ya más de un fulano se está enloqueciendo Yo fui de travesti a buscar empleo Y me rechazaron porque soy muy feo Ya cumplí tres años buscando trabajo Me mandan para arriba y de arriba para abajo Yo estaré dispuesto a cualquier oficio Cuidando pirañas, lavando edificios Matando zancudos, persiguiendo ratas O desactivando minas quiebra patas Yo pego botones y cambio bombillas Cuido jubilados y hago mascarillas Le tiro las cartas, le fumo el tabaco Le tiño el cabello y le ha enfeito el sobaco Si quiere le sirvo de gato pa'l coche Si no tiene perro le ladro de noche Persigo ladrones y cargo ataúdes Le traigo razones y llevo saludes Le busco un perdido, le celo a la esposa Y si está aburrido le consigo boza La vocal soncillos, aplico inyecciones Le cuido los niños y pongo condones Consigo entrevistas, invento disculpas Yo le hago la fila y le pago la multa Falsífico firma, le cambio las huellas Y soy un experto inflando botellas Yo hago exorcismo, le espanto al demonio Y le ensayo novias para el matrimonio Yo soy un experto en asuntos de amor Si no se le para yo le hago el favor Si usted por desgracia le falta las manos Yo podré servirle como fiel hermano Cuando necesite hacer uso del baño No se preocupe que yo le acompaño Si llegó el momento de hacerlo y no pudo Pues yo se lo saco y se lo sacudo Le tengo el remedio para la gonorrea Con tal que me pague hago lo que sea Con mi hoja de vida por el mundo de ámbulo Ya solo me falta que venda el instrumento Con todo cariño para toda mi gente Que busca trabajo en este duro ambiente Te lo saco y se lo saco y se lo saco Te lo saco y se lo saco y se lo saco Te lo saco y se lo saco y se lo saco Te lo saco y se lo saco y se lo saco Te lo saco y se 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 lo saco